¿Qué es el presupuesto del flujo de caja? El flujo de caja se resume en los dineros y efectivos que deben estar entrando y saliendo de la organización y tanto de caja como de entidades bancarias. En los presupuestos del flujo de caja va enfocado a lo que es el flujo del dinero y ese flujo del dinero lo podemos principalmente valorar en tres tipos de movimientos financieros de ese flujo de caja. Y ese flujo de caja debe estar orientado al efectivo que será retirado de la caja o de las entidades financieras que debe estar dentro de un presupuesto incluido cuál va a ser el destino o cuál va a ser la inversión de ese efectivo. Otro de los puntos es el efectivo para pagar los sueldos o los acreedores que también es ese dinero que debemos sacar de caja o bien sea de la entidad bancaria de la cuenta de la organización para poder llegar a cubrir estas cuentas. Y por último sería el efectivo que se recibe de los clientes. Es decir, ya vemos dos salidas de dinero y otro de entradas que es el que recibimos de los clientes que pagan por ese producto o servicio. Entonces los presupuestos deben ir orientados a esos movimientos de dinero que tengan las organizaciones. El objetivo final del presupuesto de flujo de caja es conocer cuáles serán las necesidades de efectivo que se tendrá en determinado periodo o al futuro o también mensualmente de acuerdo a cómo se lancen los procesos presupuestales de la organización. Entonces, si yo realizo la planeación de cuáles van a ser las inversiones, cuáles van a ser los recaudos que se van a tener de clientes y también cuáles van a ser las necesidades de efectivo que tiene la organización, pues me va a quedar muy fácil identificar en qué puntos claves necesitamos conseguir quizás otros recursos para llegar a solventar una necesidad que se tenga o manejar estratégicamente también el efectivo. En el caso de que sea necesaria una inversión en un determinado periodo, pues yo puedo tomar varias decisiones. Y una de las decisiones es quizás la cartera de clientes o cobrar por anticipado en ese periodo algunos dineros para poder llegar a solventar esa necesidad que se identificó en el proceso presupuestal de flujo de caja. También otra de las estrategias es evitar quizás algunas inversiones en ese periodo también y postergarlas dentro del proceso de inversión. Con esta, pues tendría más flujo de efectivo para poder llegar a cubrir determinadas necesidades. Otra de las estrategias que puede aplicar la organización es retrasar algunos pagos. Entonces, es como puedo llegar a unas alianzas con unos proveedores para poder determinar que determinados pagos también no se realicen en ese periodo, sino que podamos llegar a correrlo quizás uno, dos, tres meses para poder llegar a solventar esa necesidad que se tiene puntualmente. Entonces, de esta manera, si nosotros planificamos el flujo de caja, pues no vamos a tener desabastecimiento de ese efectivo necesario para poder llegar a operar sin ningún inconveniente a la organización. Entonces, de esta manera, ya hemos analizado el proceso presupuestal de inventarios, hemos analizado el presupuesto de materias primas, el presupuesto de mano de obra y, por último, lo que es el proceso presupuestal de efectivo para no tener inconvenientes y desabastecimiento de dinero en el flujo de caja. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.